Rusia y Croacia se juegan el último lugar de las semifinales, el ganador se enfrentará a Inglaterra que venció hace algunas horas a Suecia. Rusia equipo anfitrión de la justa mundialista llega a estos cuartos de final tras vencer en penales a España, mientras que Croacia hizo lo propio ante Dinamarca. Alineaciones del partido Rusia-Croacia inicia el partido 1, primera llegada de Croacia que se va por un costado de la portería de Rusia, 4, disparo de Desiuba que es mandado a tiro de esquina por la defensa de Croacia, 6, tiro de esquina de Croacia que termina con un remate por encima de la portería de Akinfe, 9, tiro de esquina de Croacia por el lado de la izquierda, 10, falta en el medio campo a favor de Croacia, 11, centro rasante por el lado derecho que Mandzukic remata de mala manera y el balón se va desviado, 13, tiro libre para Croacia, 14, tiro libre peligroso para Croacia a las afueras del área de Rusia, 15, disparo de Rakitic que se va por encima de la portería de Akinfe, 24, falta en ofensiva de Samedov sobre Rakitic, balón parado para Croacia, 28, falta sobre Desiuba, balón parado para Rusia, 31, Wolff de Rusia, Denis Cherisev anota el primer gol para los anfitriones tras un golazo de fuera del área. 35, tarjeta amarilla para Dejan Lovren de Croacia, 36, falta a sobre Desiuba, balón parado para Rusia, 38, tarjeta amarilla para Ivan Strinic de Croacia, 40, Wolff de Andrei Kramaric de Croacia y se empata el partido. 45, tiempo cumplido se agrega en 2 minutos 45-2, se termina el primer tiempo con empate a 1 en el marcador entre Rusia y Croacia. En esta nota, fútbol semifinales Croacia-Rusia Mundial de Rusia 2018-Rusia 2018.